¡Qué hubo les! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Muah! ¡Uro show! ¿Dónde te agarró el temblor? Anoche tembló. Sí. Dijeron al principio que 5.7. Sí. Luego ya confirmaron oficialmente 5.1. Es como las 9 de la noche, ¿no? Por ahí. 9, un poquito después de las 9. La pregunta es, cosas que solo un hispano tiene listo para cuando llegue The Big One. ¿Qué tienes preparado? Dinero enterrado, comida, botellas de agua. Para la gente que nos escucha en el resto del país, The Big One es el temblor de más de 8 grados que se espera aquí en Los Ángeles. O en California. Casi 9. Dicen que va a separar hasta el estado de... No, 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 cállate. De la... ¿Sí? Peor que en México, Los Ángeles. Peor. Sí, no. 1-855-370-3100. Ahorita regresamos. Te agarró el temblor en medio de la cocina. Donde te agarró el temblor. Bailando con... Así como la Gilberto no andó bailando. En casa de la... Pero ya se murió, estará bailando en el infierno. ¿Eh? ¿Eh? Se agarró, le di un paro cardíaco. ¿En el cielo? ¿De cuánto fue el temblor de anoche que dijiste de 5 puntos? Según dice la información, oficialmente feo 5.2. Kern County Earthquake. ¿Qué es el parlaria de Bakerfield? De lo que dicen... Es de que tuvo más de 50 réplicas. ¿Qué? Más de 50 réplicas. Una de tres, otra de dos. Sucedió a las 9.9. Hora, obviamente, de California. Fue en Kern County. Y se sintió... Con esa magnitud. Se sintió hasta Las Vegas. Al principio decían que 5.7. Ya luego le empezaron a bajar que 5.1. Sí. Le subían que 5.3. Oficialmente dicen que 5.2. Pero se han reportado hasta 50 réplicas. Desde 2.5 hasta 4.5 de magnitud. Y hay que prepararnos para... Hay que estar preparaditos para el Big One. Hay mucha gente que dice que ya le debemos al Big One. Que ya debería haber pasado. Entonces, podría que ocurra en cualquier momento. Para la gente que nos escucha en el resto del país. Pero que no saben que es el Big One. El Big One es un temblor que se está esperando. Porque se tiene que reacomodar la falla de San Andrés. Con la magnitud de más o menos 9.7, 9.5. Entre 8 y 9. Imagínate eso. Entre 8 y 10. El de Ciudad de México, ¿qué fue? 8.0, algo así. Sí. Pero por un minuto. Depende mucho. Devastó a la ciudad. La forma del temblor. Si es así hacia arriba. Ajá. O si es hacia los lados. Era oscilatorio. Oscilatorio. Vibratorio. ¿Cómo se llama? Pretidatorio. Algo así dicen. Pretidepiro. Pero hay que estar bien preparado. ¿Preti qué? Pretidepiro no. ¿Qué? Pretidepiro. No, pende... Esto eres tú. Penderépiro. Pensante. Esto es lo que eres tú, pensante. Pues no estoy tan pensante, fíjese. Porque estoy preparado. Hay muchos kits de sobrevivencia en caso de un temblor. Eso es bien importante. Que los venden en Amazon, los venden en la Walma, los venden en la... ¿Usted qué tiene, señor, en su kit de emergencia? Yo tengo un botiquín de medicina con curitas, bandas, agua oxigenada y todo eso. También tengo un puñito un poco... Banda, banda el record. No, 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 banditas, bandas, 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 para vendarse las manos y todo. Sí. Tengo también efectivo, un clavillo por ahí. Qué bueno. Comida enlatada, agua embotellada, encendedores o fósforos cerillos, como quieran. Muy importante, lámparas y baterías extras nuevas. Sí. La lámpara es muy importante. Eso es bien importante, sí. Y lo más importante que también tengo enterrado por ahí, un 24 de chelas. Ok. No para tirar party durante el tema. Entonces, ¿para qué? Porque la cerveza tiene bastantes nutrientes. Tiene... ¿Cómo se llama eso que dije? Lúpulo. Lúpulo. También tiene cebada, calorías y proteínas que se necesitan cuando no hay comida alrededor tuyo. ¿Cuál ha sido el temblor más fuerte que has sentido, señor Maldonado? El de 6.ycúbule en escala de Rickster. 6.4. 6.4 el de Northridge, que pasó en 1990 y cúbule, Faye. Ay, no está horrible. Se cayó un puente. Machín. Pero... Lo leí en libros de historia. No. Yo no había nacido. Claro. En los ochentas, nos aventamos la Chayu y yo como unos 3. Uno de 6.1, uno de 5.9. Uy. Y estábamos... Güey, se movía todo. Era esos como... Qué padre. Que vibran. ¿Cómo se llama? De los que se hacen para los lados. Que te caes, que si quieres correr. ¿Cómo que qué padre? Sí, porque me acuerdo. La Chayu me platicó que dijo, ay, Andrés, porque los agarró allá, en aquelito. Le dijo, gordo, le estás echando muchas ganas. Y dijo, estaba temblando. ¿Qué te mueres? Y el gato, el gato y el perro nomás nos miraban así. No. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. No, sí me pasó, fue horrible. ¿Cuál ha sido el temblor más fuerte que has sentido? ¿Qué magnitud fue? ¿Lo sobreviviste o te moriste? 1, 8, 5, 5. Si te moriste, llámanos del más allá. 3, 3, 3, 3, 1, 0, 0. Una experta dice, señores, que the big one no es si va a pasar o cuándo. No, es cuestión de va a pasar. Y realmente necesitas estar preparados para esa eventualidad. Porque no es una cuestión de si, es solo una cuestión de cuándo. Es una cuestión de cuándo va a pasar. The largest earthquake that's happened in the U.S. that we're aware of was along the Cascadia subduction zone, where the Wanda Fuca plate is diving down underneath the North American plate. And we can get really big earthquakes there because the plate that's going down is usually oceanic crust, which is cold and dense. That means it can break. ¡Qué miedo! Dicen que son las placas que se van a quebrar. Y que si pasa, pasa en todo el mundo, ¿sabes por qué? Porque al estar tan fuerte ese terremoto, puede activar las otras fallas mundialmente hablando. ¡Escuchen esto! ¡Japón! Eso acaba de decir el desierto, acaba de temblar en México. ¿También? ¡Cállate! Se los juro. A ver, ahorita regresamos con tus llamadas. Ah, si va, en Japón también va a temblar. ¿Cuál ha sido el temblor más fuerte que has sentido? ¿Dónde estabas? Saludos a la gente de Ciudad de México. Es horrible, es horrible. Es el pan de cada día, Pau, pues tú eres de ahí. A mí el último terremoto me tocó horrible. Iba manejando, iba arriba de un puente. ¡No! Y en la radio empezó la alarma sísmica. Sí. Entonces, me alcancé a bajar del puente, iba con mi mamá. Oye, ¿y si funciona lo de la alarma sísmica? O sea, ¿sí fue antes del temblor o...? No, solo en el momento que estaba temblando. ¿Y esto para qué la tiene? Pues es que a veces que falla y así. Y nos bajamos del puente y yo me puse muy nerviosa. Nos bajamos y de repente se empezaron a caer como unos mosaicos de los edificios. ¡No! La gente gritando, fue horrible, se cayeron edificios. Y deja tú, los materiales de los edificios en México son, ya de veras, o sea, pesados. La gente corriendo, no tiene mucho, no tiene mucho. Fue horrible, te lo juro, de las peores experiencias que he vivido en mi vida. La gente gritando, llorando, como de película, de verdad como de película. Acabas hace rato también de mencionar que cuando dije que se activan otras fallas... Acaba de temblar en México. ¡4.1! ¿Cuánto? Hoy, 4.1, que no está tan fuerte, ¿no? A mí, gracias a Dios, fuera de Los Ángeles no me ha tocado ninguno. Ay, ojalá no te tome. No me ha tocado. Y mira que visito Ciudad de México seguido. Sí. Bay Area, gracias a Dios no me ha tocado. En San Diego no me ha tocado. En otros países que tiembla también bastante. En Perú creo que tiembla bastante también. Pero qué horrible ha de ser estar de vacaciones, estar en un país que no es tuyo, o en una ciudad que no es tuyo, y ver un desastre natural horrible. Ahora ya tenemos a Luis con nosotros. ¡Hola, Luisito Campecheo! Hola, ¿cómo andan? Saludos. ¡Compadre! ¿Cuál ha sido el temblor más fuerte que sentiste, mi Luis? No, con la neta, mi respeto es para eso. Cuando te da esos temblores, es lo más peor, lo más peor que te puede pasar. ¿Qué has vivido, Luis? ¿Dónde? No, a mí me han dado unos temblores, pero bien gachos en los ojos, y se siente bien feo. Güey, estás hablando en serio, esta gente ya... ¡Culpo! ¿Es en serio feo? ¡Culpo a gente! ¡Colpe de mis ojos! ¡Por tu culpa, desgraciado! ¿Por quién eres, Campecheo? ¡Por tu culpa, perro! Esta es la gente que te sigue como Luis, puro burro. ¡Tantera, no le digas así! Señor, tranquilo. ¡Cotorre, hombre! Tenemos a Eber. Hola, Eber, ¿qué me ha estado? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¡Hola! ¡Pero en serio, eh! ¡Por favor! ¿Cuál ha sido el temblor más fuerte que has sentido Eber? ¡No, qué feo! En El Salvador, en el 2001, hubieron dos terremotos a cada réplica, un mes de diferencia, y yo los viví, estaba morrido, pues estaba chiquito. ¡Y mon! Sí que se deslavaron los cerros, ¿verdad? Sí, 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 es un desastre. ¿Estaban lavados y se deslavaron? O sea... No, una pesadilla, nos íbamos a dormir a las canchas de báquetbol de las escuelas, porque las réplicas no dejaban dormir en la casa. Oye, las réplicas eran fuertes, Eber, entonces. ¡Ay, no, qué feo! Siempre muy, muy fuertes. ¡Ay, ya me está dando miedo! ¡Ya me voy! ¿Te tocó ese a ti en el cerro? No, tú ya estabas de este lado. 2001, no, ya estaba de este lado. Ya estás de este lado. Acababa de llegar. ¿Pero qué tal los de Bay Area? ¡Oh, papá! A ver, Bay Area sí, un montón. En San Francisco solo sentía el edificio de la radio que se movía. ¡Ay, güey! El de Pau fue el 19 de septiembre del 22. Sí. El último, el fuerte en Ciudad de México. Estuvo horrible, estuvo horrible. Ay, sí, se puso muy fuerte. 7.7. 100 réplicas, se cayeron edificios, se cayeron... ¡Ay, no, se cayeron un buen de cosas! Un edificio que quedó chueco, así pandeado, que lo tumbaron ya. Hubo un buen de edificios. Hubo muchísima gente muerta que se quedó en los edificios. ¿Te acuerdas? Una guardería o una escuela. Horrible. ¿Qué dice el Charrascas? ¡Hola, Charrascas! ¿Qué dice, feo? ¡Ey! ¿Dónde te agarró un temblor? ¡Ey, carnal! ¡Ey! Ya dejen de asustar a la gente. Hacen que se gasten sus ahorritos comprando maruchán, comida enlatada y... ¡Para que te prepares, hijo! Charrascas, dicen los expertos, Charrascas, que sí va a pasar, mi hermano. Entonces, te tienes que preparar. ¡Sí! Hay que poner ahí los alimentos. Sí va a pasar, mi hermano. Están como los protestantes. Ya bien, voltea. Ahí viene Dios, ahí viene Dios, voltea uno a ver. ¡No es cierto! Así están con los caminos. Bueno, pues, pero, pero, pasó, ¿ah? ¡Güey, qué quieres! ¿Qué tal si hubiera sido el grande y te agarra sin calzones ahí sin prepararte, eh? Claro. Bajo, de bajo color. ¡Prepárate, Charrascas! ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo... ¡Pura show! ¡Pura show! ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros, el bueno, la mala y el feo, puro show en podcast. ¿Y qué creen? Que se vienen los... ¡Pasas o tips! ¡Pasas o tips! Oigan, ¿les gusta una chava que dices, no, esa mujer no me va a pelar? O sea, ¿quién no? Sí. Ella está fuera de mi liga. Jimena Córdoba, sí. Pues yo les voy a decir... ¿Cuándo me va a pelar, Jimena? Nunca. Yo sé cuándo. No. Pero no voy a decirlo. ¿Saca la lotería? Sí. ¿O te divorces? Exacto. Igual bien van a hacer. Pero, ¿para qué lo voy a pelar divorciado si se va a quedar bien madreado, pobre? Oigan. No, ya vale. Si ustedes quieren ligarse a esa mujer fuera de su liga, les voy a decir, ¿qué hacer para que ella les diga, sí oyes? ¿Sí se puede? Sí se puede. No. Se los juro. ¿Cómo? Ahorita les digo, no se vayan de los pausas o tips. Come on, everybody. Don Tela. Let's sing this song. Don Tela. That's right. Don Tela. Échale. Rafi de Don Tela. Ya llegó el tipsazo, si nadie te hace caso. Pausas o tips. Pausas o tips. Una cita que eres con muchas mujeres. Pausas o tips. Pausas o tips. Te cansas de lo mismo con el feminismo. Pausas o tips. Pausas o tips. Porque te dice la neta y siempre la revienta. Ella es un bombón. Enchigarego. Y no. Oh, yeah. Don Tela. 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 Hoy te voy a contar. Pulas mentiras para que le apuntes. Y también te lleves la bonita de la familia. ¿Qué? Y saques todo el dinero. ¿Eh? Don Tela. Don Tela. Lamento. Ahí dijo una verdad. Ahí dijo una verdad. Que no. Free me. No es cierto. A ver, chicos. ¿A ustedes les gusta una mujer que dice, si está fuera de mi liga? No está a mi nivel. Sí. Está preciosa. Es muy inteligente. Tiene todo. ¿Y cómo me la puedo ligar? Si está fuera de mi alcance. Ay, güey. Yo les voy a decir. Sí me acuerdo. Cómo hacerlo. Es bien sencillo. ¿Eh? Porque aquí el señor Telaraño dice que todo es el dinero. Y, hombres, no todo es el dinero. Yo en la escuela, en la primaria. ¿Qué? En la secundaria y otro. ¿Qué? Salí con las más bonitas de toda la, el salón de todas las clases. Sí. That's right. ¿Cuál es? Ni había cuando usted fue a la escuela, Don Tela. Sí, se iba en la escuela de puros hombres. ¿Por qué miente, Don Tela? Hay que tirarle siempre al chen. Nunca sabes cuándo va a caer. El no ya lo tienes. Exactamente. Pero muchas veces dicen, ay, y pórtate grosero, y se mala onda. Y el dinero. Y si tienes dinero, te va a decir que sí. Y no es cierto. Hay cosas que tienen que trabajar hombres que van a hacer que esa mujer fuera de su liga les va a decir que sí. ¿En serio? ¡Primero! Divórciate. No, bueno. De tu caso yo no voy a hacer ese consejo. Pero, primer punto. Es que es un obstáculo muy grande. Los valores, chavos. Los valores. Valores. Ok. Mujeres que están escuchando eso, que están criando hijos, creen hombres con valores. ¿Cómo? Un hombre que es un hombre de familia, que es leal, que es fiel, y que tiene esta idea de ser un buen hombre, nos enamora porque las mujeres siempre soñamos con esto. Entonces, mujer, eduquen bien a los hombres. De verdad, es súper importante. Que no tenga tanto dinero, el valor. No importa el dinero. Importa el valor como ser humano, que seas una persona de bien. Un hombre, bien. Dos, que sean solteros. Bien feo. Por favor. Porque si tienen valores... A ver, espérame. Entonces, ahí la Chayo se equivocó acá con el señor porque este güey no abre la puerta, no es un caballero, no es detallista. Oye, entonces, ¿por qué se equivocó? ¿Qué día se casaron tú y la Chayo? A ver si se acuerdan. No, ni me acuerdo. Muy mal. Muy mal. Pero para tú que estás buscando a esa mujer de 10, los valores. Después, algo súper importante, yo estoy de acuerdo que los hombres tienen que tener el ego alto y ser seguro de sí mismos, pero no abusen. Porque luego abusan de... Seguridad, seguridad. Seguridad, pero no desbordada a su bajada a los demás. O sea, sí, sepan lo que valen, sepan lo que son, pero gobiernanse tantito. No pueden tratar a la mujer de, ah, yo soy, guau, y todo, porque eso a la mujer nos baja el... ¿Liberas? Sí. ¿Lo presumido? Lo presumido, lo súper intenso, el ego alto, el tratar mal a las otras personas, el ir a un restaurante y tratar mal al mesero, el ir pitándole a todo el mundo porque... Porque tú puedes, porque eres el uno más que los demás, eso no gusta. Ah, ¿qué? El uno más que tú, fuera. ¿Cuál podría ser una señal de que el vato tiene así el ego muy grande? ¿Un troconón grandote o qué? No, porque puedes tener una troca porque te gusta. Un carro de lujo así, de esos... A mí, yo creo que algo así... A veces esa gente es así, bien payaso. Pero como te tratan. Ese hombre que trata mal al mesero, fuera. Ese hombre que trata mal al del cine... Yo digo que los que traen ropita de marca son bien payasos. No, necesariamente. Sí, yo digo que sí. Pero la ropa de marca no hace al hombre. Pero también es mujer, sometimes. Es que yo conozco cuates que andan ahí de marca y te dicen, ay, ¿tú qué? ¿Qué me ves? ¿Qué, mira? Terrible. Me costó. O su plática es puro dinero. Fuera. Siempre. Fuera. El hombre que trata de dinero no tiene valor. ¿Y qué onda? ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Cuánto ganas? ¿Hora qué? ¿Y yo qué? ¿Ira? Yo estoy ganando tanto y llevo tanto... Ay, güey. Compré esto y no compré. ¿Y tú qué compras? Hablar del dinero con una mujer se me hace muy básico y eso es muy pobre, aunque crean que es enriquecedor. ¿Por qué? Otra cosa súper importante, hay que aprender a chulear a las mujeres. Muchos hombres creen que la mujer bonita recibe mucho amor y recibe mucho halago y recibe mucho todo porque es bonita y no es cierto, porque muchos hombres piensan como ustedes. Chulen a la mujer. Luego dicen, ay, qué bonita te ves, pero seguro te lo dice todo el mundo. Y no es así. Ustedes chulen a la mujer que les gusta, díganle que está bonita, que bonito se ve su vestido. Pero si se mira así, si no, ¿para qué echar mentiras? Pues si te gusta, obviamente te la vas a chulear. Hay veces que no se ven bien. Chulenla. Chulenla, eso le va a dar... Que te mira muy bonita la lagaña. No, tampoco te molestes, no. Eres el limón que quiero que me haga mi limonada, apenas para exprimirlo, chiquitita. No, pero es importante que sí la chulen porque luego los hombres piensan las cosas pero no las expresan o por miedo a incomodar o por muchas situaciones o por falta de seguridad. No le dicen a la mujer lo bonita que está. A la que te gusta. Obviamente, a la que te gusta. En el trabajo, pues ya te lo consideran acoso sexual también. Ay, no, ya me estoy... A ver, si ustedes se quieren ligar a alguien, le tienen que decir cosas bonitas y no, nunca va a pasar. Y la mujer nunca va a entender qué ustedes quieren con ella. ¿Cuál ha sido el piropo que más te ha sorprendido o que más te ha gustado? Así que te dijiste, ay, qué padre está eso. El piropo que más me ha gustado. O la cosa que te dijeron que te gustó o te sorprendió. O que tú piensas que debemos decir. Es que cuando alguien te gusta, que te diga algo bonito, es maravilloso. Ok. O sea, que justo cuando no estás tan arreglada... Pero de repente hay vatos que sí se sacan el as, ¿no? De la manga que ya está. O sea, no te gusta tanto, pero te sorprendió así de... Ay, güey. Que te den un detallito, que eso es lo importante. A mí me gusta mucho que me den detalles y detallón. Oigan, los detalles son súper importantes. Hombres. Luego dicen, no, es que como no tengo dinero no le puedo comprar una bolsa. No. Un hombre que sorprende a una mujer con flores, con notitas, con una comidita, que le manden la comida al trabajo, un chocolatito, y es constante, eso va en lo que será una mujer, aunque esté fuera de tu liga. Se los digo en serio. Miren. Es tan bonito como una mujer que echa lonche. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Fíjense que ustedes llegan a la oficina y de repente tienen lonche a la mujer, así como nos enamora, eso nos enamora a nosotros. Ahora, aprendan a escuchar hombres, porque luego se quejan de que habla mucho, de que esto, que lo otro. Aprendan a escuchar. Tantito. Sean caballerosos. A las mujeres nos gusta lo old school, aunque digamos que no es cierto. Creo que ahorita la mujer muchas veces justifica que no le gusta. Hombre, sé caballeroso, ábrele la puerta, jálale la silla, arréglale el cabello, sé caballero y estate al pendiente de ella. Si tú haces esto y ella está fuera de tu liga y dices, nunca me va a pelar, te prometo que te va a hacer caso si tú practicas esto al 100%. Es que raro, porque fue una vez, la Chayo se iba a sentar, le jaló la silla, se cayó la Chayo. ¿Cuánto te dejó de hablar, güey? Sí, como una semana, ¿no? Sí, pero se la jaló para sentarse él. Sí, se pasó de lanza. No, no, era un truquito. Ay, picabú. Acabó en el suelo la pobre Chayo ahí. Y ahorita siguen arreglando la columna. La cadera. No, háganme caso con estos pausos. Lo tuve que reparar el mosaico que se quebró en el suelo. No, mucho pedo. Qué feo eres. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uno, show! Conecta tus autífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.